12.40 en punto, estamos de vuelta en Fórmula Entretenimiento. Tenemos el inmenso honor de vestirnos de gala con dos invitados extraordinarios, dos actores completos y además, independientemente de la belleza física que poseen, que esa es una cosa absolutamente tangible, sino también con una gran capacidad actoral y con una gran capacidad de conectar. Tenemos en la casa, señor Ricky Moreno, a la gran Susana González y al gran Juan Soler que vayan a presentarnos, Tu Vida es Mi Vida. Así es. La nueva gran apuesta de Televisa con un elenco estelar, importantísimo además. Así es, estamos felices, de verdad, gracias por recibirnos aquí. No, gracias por la invitación, de verdad. Es importantísimo que el público escuche que ya este lunes a las seis y media de la tarde comenzamos con Tu Vida es Mi Vida y simultáneamente por Univisión, para toda la gente de Estados Unidos también, ocho, siete centros. Eso también es una apuesta muy importante de Univisión para nuestra historia. Estamos agradecidísimos y súper conmovidos y emocionados de toda la respuesta del público porque es un tema muy sensible el que vamos a tratar, pero también es un tema que está cargado de amor, de esperanza, de valores familiares, de lucha por la vida. Es un tema hermoso. Que además estábamos escuchando el tráiler y en el mejor momento de la carrera de Paula surge esta noticia que es tremenda. Así es. Así es. Sí, porque Paula, Paula Lugo, que es hija de Lorenzo Lugo, de Juan Soler, pues ella tiene, cuando comienza la telenovela, ella lleva siete años de viuda y gracias a su papá que le inyectó como una inversión muy importante a esta empresa, logró salir adelante, ella formó una gran, gran empresa de cosméticos, pero cuando en el primer capítulo le dicen que le quedan siete, ocho meses de vida porque tiene un problema de salud, es inoperable, no hay tratamiento, entonces ella toma una decisión muy fuerte que es comprar un food truck porque su marido le dijo que tiene ese sueño, esa aventura, su marido que en paz descanse. Y entonces dice ella, esto es lo que le va a dar significado a nuestra vida porque quiero enseñar a mis hijos a trabajar y a que entiendan el valor del trabajo y que sepan valerse por ellos mismos, ¿no? Lo que nunca se imaginó que a partir de eso comienza una aventura de vida, ¿no? Entonces se vuelve una mujer aventurera, se vuelve una mujer que tiene que luchar por el amor, que ella va a luchar por el amor. El reencuentro con su padre que también tenía siete años de no ver y hay un cierto resentimiento porque pues el papá tiene sus propios desafíos y su propia historia, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que pasan en esta historia. Tengo tres hijos maravillosos, dos jóvenes y tengo una niña pequeñita que es la que menos me reprocha no haber estado con ella pues por tratar de sacarlos adelante en la vida, ¿no? Pero para mis hijos la historia es otra. Que es algo a lo que nos enfrentamos las mujeres todo el tiempo. Totalmente. Tendrías que partir en mil para poder hacer todo. Así es. Susana y por supuesto, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido que también está aquí con nosotros. Señalaste algo bien importante y vamos a hablar del tema del contenido. Esta apuesta de salir, estábamos acostumbrados a que salió una telenovela en México y después se veía en Estados Unidos a los meses, tres, cuatro meses. En esta era del contenido, esta apuesta que está haciendo Televisa es enorme. Enorme si están pensando que se va a correr a la par. En Estados Unidos se están atacando totalmente el mercado latino que es el que más consume en Estados Unidos televisión y además del mexicano. A mí me parece que eso es espectacular. Y por la trama, si eres migrante te vas a identificar, ¿no? Es esta apuesta de dejar todo, de cambiarlo, de irte a los Estados Unidos. Fíjate qué interesante, qué buena historia para esta aventura de contenido. Se me pone la pinchinita con lo que estás diciendo porque lo puedes trasladar a muchos lugares. Es tomar una decisión importante y dejar atrás algo para ir en busca de lo que realmente tiene el significado. Y a mí me sorprende cómo es que los personajes te encuentran. Juan Soler, el momento que tú estás viviendo, has acompañado a tu pareja en un proceso. Y ahora, también como actor, estás en un personaje donde ahora estás acompañando a tu hija. Así es, sí. Fíjate que este paralelismo hace que uno revise muchos aspectos de la vida personal. Tener a mi hija con este problema que es inoperable. Y por otro lado, haber vivido la experiencia con mi mujer, con Paulina, de que tenía este problema también, pero sí, la operaron y está muy bien ahora. Pero sí, ese momento, esa transición, sí fue muy importante. Sí estuve muy tenso, sí estuve muy, con el susto, sí estuve asustado, muy asustado. Especialmente a la mujer que tú amas, ¿no? Y que tenga este problema y que se dé exactamente el mismo problema que tiene mi hija en la historia, sí fue muy fuerte. Cuando descubres este personaje y esta dualidad, ¿qué te pasó por la cabeza? Las posibilidades de enfrentarte a una historia así, estadísticamente hablando, era muy bajo. Es muy bajo, claro, claro, claro. Fíjate que yo creo, Laura Flores hace mucho hincapié en esto, ella dice que los personajes son los que te eligen a ti como actor, no el actor que no elige el personaje. Entonces, y aquí fue, pues se dio eso, ¿no? Yo no soy muy así, yo no soy muy, ni esotérico, ni creo mucho en esas cosas. Yo soy bastante, yo soy muy pragmático en mi vida, muy pragmático, extremadamente pragmático. Pero son cosas que dices, ah, caray, son esas pequeñas perlitas que dices, hay algo que es, como dice también aquí Susana siempre, que hay algo que es un pequeño ingrediente de magia que no sabes de dónde viene, pero ahí está, ¿no? Juan Soler, yo muero por ver tu letra. ¿Quieres que puedas poner tu nombre y tu firma? Sí, claro, pero por supuesto. Y también, por favor, Susana, o sea, lo tenemos en casa. Yo creo que soy un desorden. Juro que no, juro. Temí siempre este momento. No, por favor, no me digas eso. Sí, sí, sí. Yo soy tu fan. Pasa, ¿eh? Yo también así. Soy tu fan. Es más, yo cuando escribo ya enfrente de Marifer ya tapo porque ahorita va. No, yo estoy escribiendo muy rápido, está muy acelerado hoy mi Ricky. Mira, si me dices algo diferente a lo que ya sé, de que soy desordenada, distraída, me voy a sorprender. Juro que no, Dios mío, Juan Soler, muy caliente, muy sexual, muy apasionado, un gran seductor, concreto, práctico, desafiante, desconfiado, cauteloso, con una gran agilidad mental, sarcástico, con pensamiento crítico, te gusta ir en contra de la corriente, te gusta desafiar, te gusta la adrenalina, te gusta trabajar bajo presión, una persona que por naturaleza es rebelde y anticonvencional y no te importa, te encanta que vean que eres diferente y que eres distinto y que piensas diferente, con una gran intensidad, con una gran vitalidad, pero sobre todo una persona a la que le gusta cuestionar, a la que le gusta preguntar y no le gusta quedarse con lo evidente. ¡Ay, sí, bueno! ¡Muchas, sí, sí! ¿Qué es este? ¿Me agoté? ¿Es el FBI? ¿Es el FBI o es el FBI? Ahora Susana, por favor. Susana, generosa, sensible, cariñosa, exagerada, apasionada, extremadamente reservada con su vida privada, con su intimidad, expresiva y cariñosa en lo público. Pero en lo privado se deshace de lo entregada que es, de lo amorosa que es, receptiva cual ninguna, aprende con una facilidad extraordinaria, vive en constante conflicto entre ser y deber ser, entre lo que sabe fríamente que tiene que hacer y lo que le gustaría ser, está acostumbrada a tomar decisiones y agarrar al toro por los cuernos, dice lo que piensa sin muchos filtros, para bien y para mal, o sea, para bien y para mal, te dice las cosas tal y como son, no quiere en este momento pecar de intensa, sino al contrario. Creo que el personaje te viene bien porque quieres vivir, porque quieres disfrutar, porque quieres sentir. Es el FBI, les digo que es el FBI, esta mujer, mira, sí. Juro que no, pero quieres disfrutar, quieres vivir, quieres sentir, te estás liberando. Sí. Sí, sí a todo, y es de ese orden. Y este personaje te trajo esa libertad, y este personaje te trajo poder vivir eso. Sí, sí, ¿sabes qué? Mis tres últimas telenovelas las he elegido, así como para decir, a ver, me quiero, quiero fluir a través de mis personajes, quiero, o sea, quiero, quiero explorar esto, ya no, o sea, ser, que tengan una gran parte de mí, y este personaje sí lo tiene. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene?